Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a Pokémon Amarillo Starter Lock Y bueno pues vamos a continuar con la aventura Y el puente Pepita lo completamos al final que nos apareció hasta un Mew salvaje Bueno salvaje no es un Mew de un entrenador Y ya digo salvaje cuando no lo es Y bueno pues aquí, bueno, digo ha desaparecido la gente pero no es que estaban aquí Y bueno pues en teoría No sé si lo recordaréis Aquí debería de haber, bueno esto está en Pokémon Asgard Había de haber un gimnasio que era el gimnasio que no era legal Que era el que llevaba 98 o 99 victorias sobre todo Bueno en el anime, que básicamente esto se va a hacer en el anime pero es un sí pero no Vale, no soy bueno como entrenador de Pokémon Debo soltar a mi Charmander porque no lo he cuidado bien Vale, aquí nos da un Charmander Y allí atrás nos dan un Bulbasaur Pero no quiero, si se nos debilita un Starter podemos recuperarlo de esta forma También podemos conseguir un Squirtle Pero de momento no lo necesito y Bulbasaur tampoco lo quiero coger ahora mismo Vale, le mete 45 ya que Bulbasaur es un Pokémon malo Para que nos vamos a engañar Y tampoco ahora mismo no me hace mucha gracia Vale, Onda Truena no vale, no No me interesa de momento Y creo que la he llevado algún Pokémon así que nada Vale, sí, ahí creo que ya capturamos en el lado anterior Y ahora sí que bueno, vamos a ver que nos dice este Acabo de bajar del Montemoon pero estoy listo No me digas que es un Rock and Rollero Bueno, pero como están los Pokémon Pero bueno Uy Hidmonchan No sé, vamos a ver polución Es que Tipo lucha, me haría falta Uy, cuidado Me haría falta un Pokémon De tipo volador Pero como no puede ser Pues no es Vale, vamos a sacar a A Jefferson Que a lo mejor le viene mejor El absorber ya que no le va a quitar mucho Y vamos a ver que tal Vale, pues habrá que ir tirando golpe cuerpo y demás Si se paraliza Bueno Les ha quedado nada Os ha quedado puntico de caramelo, ¿sabéis? Bueno, pues vamos a usar un gas venenoso Ahí está Y por la muerte del envenenamiento Nos va a quitar un PS Pero Por el envenenamiento Le decimos adiós No Venga ya, tontería Venga, adiós Hasta luego, Lucas Vale, un Wigglypaw Vale, este sí vamos a cambiarlo Ya que Wigglypaw Es de tipo normal Pero Wigglypaw Puede ser un problema Está chulo el diseño, la verdad Vamos a sacar a Valentín Y con el golpe karate Lo debilitamos No se va a debilitar del todo Porque no tiene estafa o nada Pero bueno Eso más Eso más, bueno, le quita Vale, ahí está Y ahora sí Que debilitado Vale, pues fácil, sencillo Y para toda la familia Encima subimos de nivel Residuo Vale, bien, residuo Es como si fuera un Pokémon De tipo veneno Pero bueno Ahí lo tenemos Vale, vamos a quitarle polución Aquí es que me recuerda La interf... Estoy acostumbrado a la interfaz Mabadena Y siempre voy a que me salga La pantallita Muchas veces lo paso rápido Y por eso Se puede llegar a liar Quitar algún ataque Que no debemos Vale, pues continuamos Y con ese de momento Nos vamos a luchar Así que vamos a luchar con este Lleva dos Pokémon Un Zubat Vea, aquí nos vendría bien Bueno, crítico Aquí nos vendría bien Un Pokémon de tipo Bueno, el tipo Eléctrico lo tengo La verdad Vale, tipo bicho Vamos a sacar a mi Gold Class ¿Dónde está? Que no te usamos hace un tiempo Vamos con ese puño trueno Y perfectísimo Aprendiznosi Bueno Es que no tiene muchos ataques La verdad Es nuestro Gold Class Vale, aquí hay otro Guilipac Cuidado Bueno, bueno ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis el patio? La verdad Vale Salchi tiene mucho PS Vamos con él Vale Uy, nos quita No me diga que se ha paralizado Vamos con nada A ver Vale, bien Con nada Bien, acaba con él Menos mal Madre mía Si vamos a tener que volver a curar Lo que nos ha La paliza que nos ha metido El segundo Guilipac La Virgen Y creo que ahí no No sé si está por ahí A traer el Team Rocket Así que mejor vamos a curar rápidamente Porque es que me Quiere recordar De que estuviera el Team Rocket Por allí Aunque no estoy seguro La verdad Así que no hacemos mucho caso Porque posiblemente no esté O sí, quién sabe Pero qué Porque bueno, Mario Me he pasado dos veces La primera fue Hace No sé Creo que en 2000 No me acuerdo En 2012 O antes Sí, en 2012 O más o menos Y parece mentira Y había salido el juego Ya hace 12 años O así Pero más O 14 Pues básicamente Me lo pasé ahí Y también Me lo pasé Después Bueno, pero me lo dejé en media La última vez Así que no me acuerdo de mucho Por eso Por si acaso Vale Esperad que me está llamando mi madre Lo pauso aquí Bueno, ya estamos por aquí Madre mía 20 minutos De casquero Cosas de la vida Bueno Vamos a continuar Y ahora se me va a hacer tarde Para subir el vídeo Que habéis visto anteriormente Pero bueno No pasa nada Se viene un poco más tarde Tampoco pasa nada Vale Yo un poliwar Vale Vamos a cambiar de poliwar Porque uno va a sacar a Golcla Y este vídeo Pues va a ser un pelín más corto Creo yo No lo sé Unos 15 minutos más o menos Intentaré que sea Vale Pues perfecto Continuamos Madre mía Señor Vamos a cambiar Pero ya Pero ya Vale El crítico no pasa nada Vamos rápido Bueno No está a mucho nivel Vale Es que no tenemos ataque de tipo fuego Es un problema El ataque de tipo fuego Lo tenía nuestro queridísimo Siempre amigo Pokémon No me acuerdo Como se llamaba El Bulbasaur Vale Vamos a sacar a Joshua Y que este si tiene pistola agua Y como es normal Es súper efectivo Vale No estoy viendo ni los ataques Que me esté usando Vale El rebastil es tipo roca Así que El pistola agua Pues también es súper efectivo Así que Genial No sé Creo que es un excavar Pero bueno No me pasa nada Vale Pues No quiero luchar más La verdad Bueno Esta va a ser la última Y espero que no saque Pokémon ¿Qué? ¿Para qué? No lo he cambiado De verdad Me da rabia estas cosas Me dan mucha rabia Encima todo este No me Vamos a sacar a Salchi No sé que está usando Está usando golpe Vale Menos mal Que susto Síndra Vale Necesito Gol Ya Pero ya Lo estoy pasando rápido Pero más o menos Vamos bien El problema es que sea Algún crítico Alguna historia de esas Que nos pueda Fastiar Vale Cloyster Menos mal Si no Si no tuviéramos Este Estábamos ya Se había acabado El start Lo hace 20 años Vale Pues Ya está Por aquí Es que me quiere Vale Y para volver Pero aquí Me quiere sonar Rear Team Rocket Que no se Me quiere sonar Por aquí Pero a lo mejor Es después de hacer El evento De Billy O de Bill O como se llame Vale Ahí tiene su jardín secreto Y ahí lo tenemos Pikachu ¿Qué haces? Date quieto Hombre No toques las cosas Que si nos enfada Nuestro amigo Bill Uy Lo he puesto en grande Sin querer Ahí está Pequeño Ya me Habéis quedado flipando Yo también Vale Vamos a ver Hola Soy un Pokémon No, no, no Soy un auténtico Pokémaníaco ¿Acaso no me crees? No, bromeo Ha reúne un experimento Y me quecle con un Pokémon Creo que era un queclefari Sorry Vale, vamos a ayudarlo Vale Ahí está Vamos a Se mete a su PC Pikachu Tú no te metas Que la liama Ahora se hace una mezcla De Glyphire y Pikachu Esto es lo que se denomina Fusiones Que ahora está bastante famoso Tanto en Nintendo Y también en los Hardrun Vale Pues ahí está Pulsamos Iniciamos el separador molecular Aquí me daría el tema De cinemática Es súper chula Me fastidia mucho el tema De últimamente Sobre todo cuando juego A varios juegos ¿Por qué si me abre Group Music? De verdad Cuando juego a varios juegos Me fastidia bastante Porque a lo mejor Roza un poco la pantalla Táctil del teclado Del ordenador Y dispara Sobre todo cuando juega A Fortnite Así que bueno Bill Yo juego Gracias chaval Lo suyo sería desactivarla Pero tampoco Es plan Vale Perfecto Nos da el ticket de barco Sí Nos da el ticket de barco Así que genial Viremos de paseo En el Santan En Ciudad Carmin Vale Perfecto Los pasajes Aquí Hombre esto es todo Farmeo 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 Pero bueno Es lo que toca Vale Vamos a su lugar A ver si lo tenemos aquí El pase de batalla Esto será más simple Pero bueno Aquí está el ticket de barco Y bueno pues Nos vamos aquí Pikachu Que se ha quedado atrás Pobre tío A ver como está de feliz Ahí está Está brincando Está radiante Míralo Y es que me quiere sonar De ver a Ayrton Rock Pero bueno Serán cosas mías Así que bueno Vamos a volver Y ahora sí Nos toca Enfrentarnos A Misty Pero hoy no va a ser Ya Mañana No sé Es que No sé que Pokémon puede llevar Si tenemos suerte Lleva Pokémon de tipo Agua Pero como está todo randomizado Pues esa es la magia The Random Lock Starter Lock O como lo queráis llamar No es un Starter Lock En verdad Y no sé por qué Para diferenciar Lo que es ciudad Y ruta Quitaron aquí el color Deberían haberlo dejado Todo en color Y yo creo que los otros juegos Lo hicieron justamente al revés Yo que No sé Cosas raras Aquí lo ponen blanco y negro Y en los otros Los ponen al contrario Cosas de De los juegos Vale Vamos a poner al Google Cloud Que es el que más me gusta Ahora mismo Mira José José Madre mía Que no me vales para nada Tiene hiper colmillo Fortaleza Cuando evolucione A A tu dirio Será mejor Así que bueno Vamos a meternos al Jin A ver que nos dice este chaval También es entrenador Recoger luchar Que vida tan dura Es la nuestra Madre mía Pues tanto Vamos a ver que nos dice este ahí Uy No me deja pasar De mi edad Hola Posible campeón Un consejo La líder Misty es profesional Y usa Pokémon acuático Bueno Eso lo veremos a ver Vale Tipo planta O electricidad Ya lo sé Llevo tipo planta Llevo electricidad Pero bueno Vamos a comprobar Los súbditos Que Pokémon Splash Y aparezco a tu lado Vale vamos a pasarlo lentamente Bien Poliwar Bien De momento nos está respetando Nos está respetando Vale Vamos con puño trueno Y más de un No Es que de un golpe Hacemos chas Vale Y debilitado Así que no hay problema Vale 264 Y aquí ya Vamos con suerte La verdad La verdad Es que vamos con suerte Dibon Este día también Creo que es tipo Hielo No sé si lo tiene Incluido Pero da igual Ahí está Super eficaz Y adiós Vale pues Perfectísimo Encima todo nos da Unos buenos puntos De experiencia Vale pues vamos a Luchar contra Esta Chavala Vamos Curamos Y volvemos Y ya pues el próximo día Va a ser La líder Misty Vale a ver que Pokémon Lleva Solo lleva un Pokémon Ya no lo ha liado Un Raichu ¿Dónde está un ataque De tipo tierra? Uy No me acuerdo No me acuerdo Que Pokémon Estado Que no sé O ya lo debilitaron No este no lleva Ningún ataque De tipo tierra Joshua No me acuerdo Si Joshua lleva Madre mía Pero vamos a Vamos a testearlo Porque no me fío Por si lleva Vamos a hacerle No sepa que le haga Un puño trueno Lleva derribo Bueno pues le quita Bastante ¿Sabes? Vamos a Vamos a hacer Un hipnosis Cuidado con Mega patada Eh Mierda No afecta Podemos intentar Otra hipnosis Vale falla Vale perfecto La hipnosis no falla Y se duerme Vale Vamos con puño trueno Porque a lo mejor Es que ya nos ha tocado Como veis Esta es la mala suerte Nos toca el rechu Pues a ver Que hacemos Bien Criticazo Seguramente va a usar Un No 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 usa nada Es verdad Si no es la líder Es que como Vea este pedazo De Pokémon Pues te piensas Que la líder No me digas Esto por favor No Puño trueno Ah menos mal Somos más rápidos Somos más rápidos No se como ha fallado No lo se No se que La precisión que tiene Yo creo que Es que no se aquí Si estaban incorporados A niveles de precisión Bien O no Pero bueno Como veis Subimos Me he hecho el lío Digo que si fuera Misty Pues claro Hubiera usado Una super poción Al mínimo No restaurar todo Pero una super Seguro que si Vale Pues vamos a curarnos Y volvemos en nada Volvemos en 0 coma Ahí está ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dejar La pantalla guardada? Creo que vamos bien de nivel Sobre todo con los Pokémon Que llevamos Creo que vamos bien Y su tiburapa Como el tipo de agua Pues mucho mejor Pero bueno Como es un rándolo Podemos tener suerte O no Así que bueno Como siempre Podéis apoyaros Con un pedazo de like Si eres nuevo Para el botón Suscribirte Y un saludo Nos vemos en el próximo vídeo De Pokémon Amarillo Startlock No faltéis